Por si hay una pregunta En el aire Por si hay alguna duda Sobre mí Hoy quiero confesarme Hoy que me sobra tiempo Voy a contarle a todos Como soy Hoy quiero confesar Que estoy enamorada Por matar los rumores De aquella esquina Que me gusta el perfume De claveles Que llevo en el alma Andalucía Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada De llevar esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero confesar Si estoy alegre o triste Quien lo sabe Si todo el mundo Tiene la razón Hoy quiero desfocarme Y desnudar mi alma Para que sepan todos Como soy Soy un poco de sal Y un poquito de arena Primavera despierta En una ventana Soledad y vacío Cuando espero Corazón encendido Si él me llama Hoy quiero confesar Que he llorado mil veces Escuchando las notas De una guitarra Que me debo a la vida Tantas cosas Y he cantado bajito Alguna nada Alguna nada Hoy quiero confesar Hoy quiero Hoy quiero confesar Que estoy algo cansada De llevar a esta estrella Que pesa tanto Que perdí en el camino Tantas cosas Que me hicieron a veces Tanto daño Tanto daño Hoy quiero Confesar Hoy quiero confesar Hoy quiero